¡Está largo! Se lo juro, por Dios, yo dije... La Ave María es larga, ¿eh? Tenía la Ave María tatuada. En mi vida había visto algo tan grande. Y miren que tengo experiencia, digo, lo que había visto. Lo veo y yo dije, ¿me va a matar? O sea, ¿cómo va a entrar? Eres tu cuerpito. Así, él, cuando tienen el pene demasiado grande, ellos son muy cuidadosos y saben. Que te pueden desgarrar. Entonces, esa es la onda, aguante. Y te digo una cosa, esa vez, yo estaba grabando, yo estaba grabando delicioso, me acuerdo. Grabando delicioso el show, el show. ¡Ah! 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 ¡Está grabando el delicioso! ¡El show de cocina! Todavía tengo el video, dijo. El show de cocina. Y yo me acuerdo que llegué. ¿Y todavía está grabando? Yo se los juro, no saben lo que me dolía, mi cuquita. ¡Ay, señor! O sea, entonces yo casi no podía caminar. ¡Chiquita! Y este, y me acuerdo que mi maquillista... Y el tipo, ¿cuándo nos vemos otra vez? Perdón, Maggie, pero ¿por qué le das envidia a nuestra chateadora? Bueno, ya, para empezar, a lo que voy es que... Ni se acostumbra a uno, ya después ya no me dolía, porque la vagina es elástica. Claro, ya la había dejaretado. Y ya estaba como acostumbrada al tamaño, ¿no? Pero entonces, después de eso... Viene el micro. Viene el micro. Pene infantil, señores. No, no, no. Yo me acuerdo que lo vi, y yo, te juro, yo decía, no traigo lentes. O sea, estoy viendo bien, estoy viendo mal, porque ya fueron varios años después. Y el buen hombre, que lo adoro, que hasta la fecha somos amigos. La cara de Walter se aburre y se sentó. Ustedes no están ahí en esa posición, así que tranquilos, no se angusten, no se angusten. Estaba, estaba, sí se sentía como apenado. Él quería tener la luz apagada, porque no quería. Y el otro la luz prendida. Yo cuando la vi, yo quería prenderla para ver si era cierto los ojos. No, porque hay rovers, hay unos que les crece y es normal, no les crece. O sea, era del tamaño, yo creo que de un dedo. ¿Y del gallito? ¡Ay, no! Bueno, ni lo sentí para que me queden. ¡Ay, no! Como salchicha. Para poder ponernos en la perspectiva. Pero muy bueno con las manos y con la lengua, ¿eh? Eso es lo que... Maravilloso. Él sabía. Por lo que estoy entendiendo, nuestra chatadora está totalmente satisfecha sexualmente, a pesar de que él tenga un micropene. Entonces, de alguna forma, una persona que necesita otros recursos, de verdad, para poder satisfacer, se vuelve creativa. Ella dijo que qué podía hacer para que él sintiera placer. Entonces, si lo que dice Maggie es cierto... Sí, y él me preguntaba mucho... Que la vagina se adapta. Se elástica, se adapta, pues puede ser que la de ella... No, pero no se adapta a un pene pequeño, ni lo sientes, ¿no? Bueno, a no ser que puedas aprender a hacer las cosas... Eso que tú dices. Es como cuando uno se asusta, como ¡ay! Sí, o cuando vas a hacer pis y dejas de hacer pis. Haces de hacer pis, dejas de hacer pis. Entonces, esa es la forma de apretar, de verdad. Y esto es algo increíble. No solamente mientras ahora estoy sentada... ¿Por qué tú te ríes, Walter? ¿Por qué Walter está? ¡Ay! Mientras estás sentada, sino durante el intercourse. Durante tú estás haciendo sexo, puedes hacerlo. Sí, pero también hay remedios para que el hombre o lo agrande o lo... La bombita. No, hay botox, les aplican ahora... No, el botox es para la arruga. Bueno, pero se lo desarrugan y le quedan tirados. Pero aquí estamos hablando, ¿no es cierto? De... Botox, pene botox. Pero el botox no va para la piel, ¿cómo lo ensancha? Bueno, tocaría invitar a una doctora experta que nos explique... El botox es para migraña. Porque yo creo que es para migraña, para las arrugas. Sí, para las arrugas. El botox se hizo originalmente, era para la migraña. Bueno, y para la sudoración también y todo. Tiene miles y miles de... En las abscidas. En las abscidas. Pero volviendo al tema... Tiene miles de funciones. También agranda el pene o en gruesa. Volviendo al tema, yo creo que de los mejores amantes manuales y de lengua son los hombres que tienen el pene pequeño. No, pues es que tienen que buscar ayuda. Porque con los dos problemas tampoco. Sin lengua, sin mano y sin pene. Imagínate que se te quema la lengua con café caliente. No. Se machuca un dedo. ¿Qué sentimos? Y sin pipí. Pero tiene otros nueve. No, pero se le machuca al gordo. Esto realmente es un tema súper... La cara de luz. No, y yo también me pongo seria porque me parece que para un hombre es un tema tan difícil. Sí, tan difícil. Tan difícil. Porque él es apena. Pero tú tienes que un porcentaje grande. Espérate, espérate, espérate. Pero no me dijo, Magui no dijo. ¿Hablaste con él de eso? Él habló conmigo. Entonces, estábamos en eso y yo lo vi. Ah, bueno, ya después de que la lengua y el ese. Pero también llegó un momento en que dices, ya basta. Hasta la nariz metía, claro. Llevamos media hora con la mano y la lengua y no sé qué. Y entonces él me dijo, es que a mí me da un poco de pena contigo. No sea pene. Porque tengo mi pene muy pequeño. ¿Te lo vimos así? ¿Y tú qué le diste? No, yo no me he dado cuenta. Pero él sabía de Hércules, del que había venido antes de él. No, pero no tenía pelo, tampoco. No, pero si sabía del grandote de tu exnovio, no, ¿no? ¿Nunca le comentaste de que el otro era grande? Él lo conoció. ¿Pero le conoció? No, pero nunca le conté que tenía un pene enorme de gigante. Ok, pero entonces cuando él te dijo. Pero sí lo conoció. Pero para un hombre tiene que ser muy duro. Sí. Pienso yo. Yo creo que también por eso me lo comentó, porque yo creo que se imaginaba que, pues obviamente, mi ex tenía. ¿Y cómo reaccionaste cuando él te dijo eso? No, yo le dije, pues, ¿qué vas a hacer? No, no sé. O sea, dije. Ay, no puedes ser tan chiquito. Entonces le dije, no, hombre, tranquilo, no pasa nada. Si eres buenísimo con tus manos y con tu lengua. Le dije, me estás haciendo sentir súper bien. Es más, ya tuve dos orgasmos. Pero duraste tres salidas. Le dije, pero tú, yo también quiero que tú goces, ¿no? Entonces, este, pues yo me ofrecí, dije, ¿quieres que te ayuden algo, no? Te cambio los cauchos. No sé, o sea, dije. Te ayudo. No sé, como salchicha de cóctel. Claro, claro, claro. Entonces me dijo, no, 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 no me ayudes, yo converte. Porque obviamente tampoco les gusta que les haga sexo oral, porque les da pena. Ay, Dios mío. Porque aparte lo ves aquí, aquí lo tienes, aquí. No, eso queda como con un hilo dental. Ay, chiquito. Ay, Dios mío. Entonces yo le dije, no, tranquilo. Yo lo hice sentir bien. Yo le dije, me estás llevando súper bien. Muchas gracias. Pero bueno, ¿qué pasó? Volvieron a tener sexo. ¿Qué pasó? No se tenía el sexo. Y fue igual, era muy bueno. O sea, él sabía, él como que me dijo, dime a dónde te gusta. O sea, muy buena comunicación. Pero no estarías en una relación con él. Porque éramos muy buenos amigos y seguimos siéndolo. ¿Estarías en una relación con él? No creo. ¿Por el pene? Pero es verdad. No, no por el pene y también otras cosas. Porque somos muy buenos amigos. Somos mejores amigos. Y escucha el chat. Él ya se casó. Para empezar. Ah, bueno. Él ya se volvió a casar. Eso tiene. Pero bueno. No, espero que no escuche el... No, por favor. Y este... Pero nos seguimos llevando muy bien. Y como que pasó... Fue un fin de semana, literalmente, que me invitó a que fuéramos de viaje. Yo estaba todavía como medio deprimida de mi anterior. Y terminaste de deprimirte. Yo la... Ese día, bueno, ya después de que hablamos y todo, yo me acuerdo que yo me dormí y yo empecé a llorar, se los juro por Dios. Como bebé así de... Pues porque fue un cambio muy drástico. Era mi primera vez después de esta persona que yo había querido mucho. Y como que fue un cambio brutal.